Representación gráfica de 7 quinceavos. Primero tenemos que ver al número que está debajo. Como es 15, entonces necesitamos un gráfico que tenga 15 partes iguales. O sea, así. Listo. Ahora como dice arriba 7, tenemos que pintar 7 de estas partes con cualquier color. Así que hasta acá van 3, 4, 5, 6 y finalmente 7 partes. Así que esta sería la representación de 7 quinceavos.